Bueno, sí que es verdad que la primera parte al equipo le ha costado hacer lo que hemos trabajado durante la semana. No nos salían las cosas y bueno, luego también creo que el hecho de ese gol ha hecho que ellas también con el marcador a favor pues se metieran un poco más atrás y al final fuera más complicado. Bueno, en general yo creo que preferimos jugar en césped natural, yo creo que el equipo está más cómodo puesto que en Lezama también jugamos en césped natural y no creo que el hecho de jugar en estadio nos haya influido. Sí, como tú dices, nos está faltando regularidad desde que empezamos la temporada. El equipo ha sabido en ciertos momentos hacer muy buenos partidos y yo creo que lo hemos demostrado pero como tú dices, no vale con hacerlo solo una vez, sino que hay que hacerlo una y al fin de siguiente volver a hacerlo y el equipo no está consiguiendo conseguir esos tres puntos fin de tras fin de y es lo que hay que mejorar. Bueno, lo primero, corregir errores de hoy. Yo creo que es importante que el equipo corrija esos errores para poder afrontar de otro modo el partido y durante la semana, pues yo creo que el equipo durante la semana en los entrenamientos trabaja muy bien y esperemos que eso que trabajamos durante la semana lo podamos plasmar el fin de que viene en el campo. Bueno, sí que es verdad que igual en ciertos momentos del partido nos hemos precipitado a la hora de tomar buenas decisiones y eso nos ha llevado a pérdidas de balón que igual se podían haber evitado. Pero bueno, el equipo yo creo que lo ha intentado, como he dicho antes, no nos han salido las cosas que hemos intentado y lo que tenemos que hacer es corregir los errores y mejor seguir haciendo bien lo que venimos haciendo. Bueno, he guia da, asigiala, piskat, bueno, kostahuin zaigula gure joko aitea, sitz eiskigun gauza kondoateatzen ta horrekera mangaitu, ba, bueno, akatzasko eitera, baina taldea saiatu inda, ta, bueno, gero haien golaren ondoren, ba, bueno, haien taldea, ba, bueno, atxerago zartu da ta horrekin dunada, ba, bueno, gunaizta saiatu, ta piskate aurrera go egon, gola lortzea saiatu gea, baina ez de golortu. Bueno, pues la sensación para nosotras es muy mala, no? Sí que es verdad que, bueno, que estábamos muy agradecidas de poder jugar en un estadio, pues bueno, como este, no? Pero, bueno, no hemos estado bien en ninguna fase del juego y, bueno, yo creo que el Betis se ha llevado la victoria merecidamente, no? Éramos dos equipos que, bueno, que sí teníamos esa necesidad de puntos, sobre todo por ganar en confianza y con los resultados que se han dado entre ayer y hoy, pues para poder incluso pensar en mirar más hacia arriba y, bueno, pues en nuestro caso nos vamos con un palo por, sobre todo, no por el resultado que también, sino por las sensaciones que hemos tenido, no? Que yo creo que si ha habido un equipo que ha merecido ganar ha sido el Betis. Hombre, pues para nosotras era especialmente importante puntuar o incluso ganar que, bueno, que era el objeto y el partido de hoy fuera de casa, sobre todo por lo que dices, no? Porque en casa nos está costando, en casa también, pues bueno, hemos tenido la visita de los equipos que están en la parte alta de la clasificación y, bueno, ahora teníamos Betis y la semana que viene Sevilla, no? Que son dos equipos que, bueno, que son rivales directos y que los tres estamos muy cerquita en cuanto a puntos, no? Entonces, bueno, pues hoy no ha podido ser. El Betis con esta victoria nos empata a puntos. Es verdad que, bueno, que sí que la clasificación está muy, digamos, ajustada en el sentido en el que, pues bueno, ganas un partido y miras hacia arriba pero, bueno, sí que es verdad que, por lo menos yo tengo la sensación de que hemos perdido una buena oportunidad, no? Una buena oportunidad también de hacer un buen partido para irte con sensaciones y, evidentemente, pues una oportunidad de haber conseguido los tres puntos. Mira, yo creo que tanto Sevilla, Betis como Atleti estamos teniendo unas sensaciones parejas, no? Que a veces parece que vas en una montaña rusa, no? De repente ves al Betis ganando 3-0 al Sevilla luego cae eliminado con el Granada encaja el 0-7 del otro día hoy en el Benito Villamarín gana el partido el Sevilla también, bueno, pues tiene un gran equipo y ha conseguido resultados muy buenos pero también luego ha perdido muchos puntos en partidos contra rivales teóricamente inferiores a ellas y nosotros también estamos un poco con esas sensaciones de tener un partido acaba el partido con unas sensaciones muy, muy buenas que ves que el equipo está para mirar arriba y un partido como el de hoy que es todo lo contrario, no? entonces yo creo que nos está pasando lo mismo a los tres equipos que no somos capaces de conseguir esa regularidad tanto en los resultados como en las sensaciones de juego entonces al final pues no sabes lo que te esperas del partido no? Por qué? Porque ahora mismo tanto Sevilla como nosotras vamos a llegar al partido con malas sensaciones ambos el Sevilla ha perdido hoy contra el Alavés que está en descenso y nosotras hemos perdido hoy contra el Betis pero no por perder porque el Betis evidentemente respeto le teníamos le hemos tenido siempre y de antemano pero sobre todo por las sensaciones negativas que hemos tenido nosotras en el campo que yo creo que si hubiésemos hecho las cosas un pelín mejor tanto a nivel defensivo como ofensivo pues hubiésemos tenido opciones de sacar algo positivo hoy en este estadio a ver, yo creo que ese tema es un arma un poco de doble filo por un lado sí porque tenemos que entender que las jugadoras necesitan un proceso de adaptación a primera división o sea, a mí me encantaría que pudiéramos acelerar los procesos y en eso estamos intentando pero bueno, hay veces que hay que respetar pues esos procesos pero por otro lado tampoco ahora podemos ir a cada vez que tengamos un partido de estos a que bueno, tranquilidad que el equipo es joven o sea, el partido que hemos hecho hoy no hay por dónde cogerlo ni con jóvenes ni con veteranas las cosas son así y por mucho que el equipo pues bueno, sea joven bueno, se ve quizá en otro tipo de detalles no sé, la falta táctica que no hicimos el otro día con Danangi para cortar la jugada eso pues puede ser un detalle pues de poca experiencia pero hoy el no ganar ni un duelo el no estar cerca de las jugadas del Betis para coger las caídas que ya habíamos hablado que era importante el no hacer los desmarques de ruptura de segunda línea que también habíamos hablado que era importante porque el Betis bueno, suele jugar con la línea defensiva adelantada el no ser agresivas con jugadoras como Babajide pues bueno, todo eso yo creo que no tiene que ver tanto con la juventud bueno, egia da bueno, gaur sentzazioak bueno, oso txarrak izan direla azieratik bukaerar arte egia da bueno, lehenengo satiko azkenengo geiminutu etan taldeak zeo zer obetu duela eta pare bat aukera egin ditugula baina bueno bigarren satian ez diogu horri jarraipena eman eta bueno oro korrean partida oso txarra egin dugu azkenean bueno Betis Betisek ba bueno Beharra zuen batez ere partidon bate egiten ba bueno bestegunean utxeta saspikoarekin ba bueno sentzazioak askarrekin gelditu zelako baina nik uste gukere ba bueno garaia dalaia sentzazio honei jarraipena emateko eta sentzu horretan ba bueno montaña rusa bat balitzu bezala gabiltza ez partidu batxutan sentzazio oso onak eta beste batxutan oso txarrak ez eta azkenean nik uste regulartasun minimo bat eduki behar dugula egia da taldea gaztea dela baina egia da ere azkenean ezin dugula beti ba bueno horri buruz itsegin ez gaur ba bueno zelaian gertatu diren gauzak fase ezberdinetan nik uste ez direla zoik gaztetasunagatik eta bueno ba analizi sakona egin behar dugula gaurko partida berriro ez gertatada din eta